cuando nosotros estamos en los estudios académicos vemos muchos puntos que son determinantes e importantes para la preparación física de un deportista sobre todo un deportista de contacto pero existe existe una tabla una regla que está denominada con palabras en inglés que yo la pasé al español porque yo detesto el inglés y soy muy malo y que se les llama las 66 s a pesar de que la última no empieza con ese pero van a ver son las 6 s que son los componentes necesarios para un artista marcial o deporte o deportista de contacto completo cuáles son esas 6 s que vos tenés que tener en cuenta para poder transformarte en un artista completo 1 skill que yo supongo que se menciona así no tengo ni idea no sé qué es habilidad ahora vamos a desarrollar de qué se trata speed velocidad tren o algo así fuerza esta mina resistencia suplenes o como se o como se diga agilidad y este es el que yo digo que le hicieron forzado porque en realidad no empieza con ese que es psychology psicología esto es lo que nosotros vemos en los estudios académicos como las 6 s fundamentales para que un deportista de contacto o deporte de cuerpo a cuerpo pueda ser completo yo personalmente basado en mi experiencia que no es poca le agregue tres más que me parecen fundamentales para los artistas marciales y los peleadores y que no pueden faltar a saber flexibilidad no puede faltar este compendio aunque no empiece con ese endurecer o endurecimiento y ustedes dirán a claro si tenés razón nudillos y tibias sí sí pero para porque va mucho más allá que simplemente endurecer los nudillos y tibias lo vamos a ver ahora y por último nutrición que les digo algo cuando empecé en esto cuando empecé a vender mis servicios como entrenador y sobre todo como nutricionista para para los artistas marciales al principio dije que era lamentable el hecho de la mala información la desinformación y la mitificación que existe sobre el tema de nutrición y alimentación en los peleadores y los artistas marciales amateur no en los mixtos porque esos no dan lugar al misticismo porque te rompen la cabeza en el ring en el octágono o sea son funcional o no funcionas simple y sencillo ahora los que no se miden claro eso sí pueden dar lugar al no no yo como hierbas como dijo poe en kung fu panda el jugo de rocío y hojas de universo no me acuerdo una cosa así es bueno claro si no te enfrentas a alguien de tu mismo peso más pesado es lógico podés beber jugo de universo y hojas de rocío pero si te vas a enfrentar al knockout con un tipo que está dispuesto a ponerte a dormir o a estrangular te no hay lugar para la filosofía y para la mística tenés que ser funcional funcional entonces la nutrición es un factor fundamental qué componente necesitas para ser un artista marcial completo primer punto skill habilidad de que se trata habilidad vieron que muchas veces se dice que un artista marcial tiene que ser habilidoso entonces uno dice bueno pero qué es la habilidad o sea a qué se trata con hábil que es una persona habilidosa una persona hábil que es haber ya que chan era hábil si bruce lee era hábil sí que se yo que es habilidoso la habilidad es un conjunto de muchos componentes en realidad una persona habilidosa no lo logra con una cualidad sola sino que tiene que fortalecer y desarrollar muchos componentes en su performance física para ser habilidoso yo acá te voy a citar tres que son fundamentales y luego vamos a seguir adelante pero estas tres son importantes que la practiques que la practiquen y mucho por ejemplo equilibrio necesario para desarrollar correctamente las técnicas marciales necesitas tener equilibrio para eso para poder desarrollar el equilibrio necesitamos hacer entrenamientos específicos que apuntan al desarrollo del equilibrio pero eso te lo tiene que dar en tu dojo en tu con en tu gimnasio donde sea practicar hay técnicas que son muy buenas algunas que son extraídas de cursos de psicomotricidad por fisioterapeutas por kinesiólogos que trabajan a equilibrar los hemisferios del cerebro y después otras que te digo es la verdad son extraídas de la antigua china del antiguo japón de okinawa de los monjes shaolin y que son extraordinarias técnicas para desarrollar el equilibrio que parece que fueran hechas por kinesiólogos porque realmente eran unos expertos antes en esa materia pero necesitas dedicar un compendio de trabajo al equilibrio investigar busca de lo contrario son en futuros vídeos probablemente hable de cómo y muestre técnicas de cómo desarrollar el equilibrio en mi curso obviamente que hay técnicas de equilibrio porque ese aspecto lo contemplé en el curso que está a la venta pero necesitas desarrollar el equilibrio coordinación la coordinación debe centrarse en el aprendizaje de izquierda y derecha y el correcto movimiento del cuerpo en todos los aspectos psicomotrices mira viste por ejemplo esto pasa mucho yo lo veo en judo y en jujitsu y no lo he visto tanto en las artes marciales de contacto no digo que en todas pero no lo he visto tanto pero en judo y en jujitsu tienen una forma de trabajar que es espectacular que cuando en mi caso hice me encantó trabajamos todas las técnicas y perdón o goshi y yo quiero si etcétera los derribos pasé como seis meses practicando cinco derribos los básicos cuando yo ya sentía que estaba para pasar de cinturón porque sabía los cinco derribos básicos del judo me mandaron a practicarlo ahora con la otra pierna que me llevo un vagón de meses porque era complicadísimo porque yo soy derecho y en ese momento a mí como que me fastidió un poco porque nada yo que ya conozco la técnica o sea a partir de aquí y no tenés que ser tan bueno con un lado como con el otro lamentablemente en las artes marciales de contacto de golpeo striking que le llaman muchas veces si vos sos de una guardia hacen que vos únicamente utilicen la guardia con la que sos con esta llave y con esta golpe cuando en realidad debería de ser ambidiestro no sólo porque a la hora de pelear te podés enfrentar a alguien que te complique la guardia sino porque al ser ambidiestro te mejora la habilidad general pasas a ser una persona habilidosa una persona que sólo maneja una guardia no es una persona habilidosa ok por lo tanto si querés entrar dentro de la calificativo de ser una persona habilidosa tenés que ser tan bueno con la derecha como con la izquierda para atrás como para adelante porque es una cuestión de hemisferios cerebrales me explico ya no es una cuestión de tecnicismo es una cuestión de hemisferios cerebrales vamos a seguir control necesario para el buen control control tenés que tener control necesario para el buen uso de las técnicas marciales debe desarrollarse gradualmente a través de ejercicios de acc que por su sigla es autoconciencia corporal conciencia de tu cuerpo necesitas trabajar con ejercicios que te ayuden a desarrollar la autoconciencia corporal saber y ser consciente de cada músculo cada tendón y cada parte de tu cuerpo en un momento determinado en eso son muy buenos los de tai chi por ejemplo el tai chi el aikido en esas técnicas de enraizamiento el chico por eso yo siempre digo que no existe un arte marcial mejor que la otra lo mejor es complementar las a todas o lo mejor de cada una y no quiero para parafrasear a bruce lee porque los que no quieran a bruce lee van a decir ya empezó con bruce lee pero órale si era un precursor si era un precursor realmente cada arte marcial tiene algo que es muy bueno muy en sí mismo y sería óptimo poder utilizarlo entonces si bien para ser un peleador habilidoso necesitas muchísimas muchísimas más características estas tres no te pueden faltar equilibrio coordinación izquierda derecha de hemisferios y control autocontrol corporal autocontrol del cuerpo autoconciencia corporal rpg vamos speed velocidad a ver si ustedes recuerdan abajo en la descripción de este directo yo les voy a dejar todos los links de todos los vídeos que ya les hice con cada tema profundo así que si vos querés profundizar en velocidad o en lo que sea baja la descripción cuando terminemos y vas a ver un vídeo específico entra s y especifica en ese yo te voy a tocar todo por arriba hoy acá velocidad yo hice un vídeo que te voy a dejar abajo un directo en donde te hablé sobre la potencia porque muchas veces se confunde velocidad con potencia y nosotros generalmente en una pelea lo que necesitamos es potencia ser potente potente reacción rápida potencia sin embargo también existe lo que es la velocidad acá no te voy a hablar de potencia porque tengo una hora y diez de vídeo hablando de potencia te voy a dejar abajo pero velocidad que es velocidad veamos según la rae o sea la real academia española dentro de todas las descripciones que da dice ligereza o prontitud de movimiento o sea es una persona que es capaz de tener la ligereza de movimientos velocidad de movimiento velocidad de reacción y acá tenemos dos tipos de velocidades distintas a desarrollar velocidad de movimiento es una está relacionado a la traslación traslación velocidad de movimiento vieron esa fantasía que muestra cuando jim mam va don y shem hace taca 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 eso es velocidad de movimiento mientras que velocidad de reacción es reacción rápida veamos velocidad de movimiento influye la aceleración o sea el realizar un movimiento determinado en el menor tiempo posible y la rapidez que se requiere la frecuencia con que se es capaz de realizar determinados movimientos si no pueden seguir la lectura no se preocupen acuérdense que esto queda colgado para siempre y abierto en el canal de youtube así que mañana lo miran de vuelta y lo ponen en pausa y lo repasan tranquilo veamos cómo incrementar la velocidad de movimiento como hago no bueno te voy a dar una forma una técnica que es de las más utilizadas por cualquier entrenador por cualquier entrenador calificado ejecutar un mismo movimiento la mayor cantidad de veces posible en un periodo de tiempo limitado realizar los movimientos pero con peso abajo te dejé un vídeo en donde hablé sobre cómo adquirir potencia de patadas y ahí en la patada velocidad de las patadas y ahí te muestro algunos ejercicios que son los que realizan generalmente en muay thai o en kickboxing que es que ponen el segundero en 20 segundos por ejemplo y está el saco o está tu entrenador con un colchón con un para golpear y te dice vamos y vos tenés que golpear un un los peleadores de muay thai hacen mucho esto un punto un punto en ese tiempo determinado listo pum y ahí cuantifican cuántas patadas hiciste 25 en 10 segundos ok al otro día oa los dos días vuelven a repetir constantemente y tenés que ir superando esa marca esa es la forma de adquirir velocidad ve lo ciudad por eso es que ellos lo hacen por eso es que ellos haces allá hacen es ejercicios si ustedes se fijan un peleador de muay thai llámese el que sea boca o bancha me llámese andate a naik naik o nom tom si quieres en una pelea nunca tiran patadas así una atrás de la otra pum 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 nunca eso se ve únicamente en la película de van damme versus tom pop que fantasía pero nunca tiran una patada atrás de la otra pero entonces porque lo practican simple porque eso es una técnica para adquirir velocidad pero tenés que cuantificar y luego ir rompiendo la marca ahora claro mi estimado amigo entre prueba y prueba tenés que hacer ejercicios de potencia de reacción de fuerza máxima o sea no es que algún día me acuesto a dormir al otro día lo hago y voy a ser más veloz por por obra y gracia del espíritu santo no hay todo un entrenamiento entre medio que te va a ir aumentando la marca y después vas probando pero sólo eso en sí mismo ya actúa como un entrenamiento para aumentar velocidad vamos pasamos tres 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 fuerza fuerza existen tres tipos de fuerza para desarrollar en un peleador en un peleador fuerza máxima fuerza resistencia y fuerza explosiva quizás si sos únicamente boxeador o únicamente kick boxeador o tai boxer quizás fuerza resistencia no la necesites tanto como un jiu-jitsu 0 un judoka o un artista marcial mixto ahora vas a ver por qué mira para qué sirven cada una al saber para qué sirven cada una la fuerza máxima es la máxima expresión de tu fuerza dependiendo de cuál es tu fuerza máxima es la capacidad de levantar o de golpear a un rival más grande que tuvo de mayor peso fuerza máxima es la máxima expresión de tu fuerza o sea cuántos kilos levantas máximo empujas máximo 100 kilos bueno tu fuerza máxima es de 100 kilos esa es la máxima expresión de tu fuerza también le llaman la madre de todas las fuerzas porque es de donde se alimentan las otras pero escúchame es la máxima expresión o sea que normalmente vos para poder probar cuál es tu fuerza máxima tenés que levantar el máximo peso una vez sola quienes hacen eso son los hombres más fuertes del mundo los strong german vieron que levantan una vez sola si van a ser peso muerto por ejemplo descansan 10 minutos levantan 400 kilos la dejan caer listo una vez porque cuántas veces vos podés desarrollar tu fuerza máxima una vez después tenés que descansar como 10 minutos para recobrar energía depósitos de atp etcétera etcétera la fuerza máxima en qué momento la desarrollas en una pelea fácil sabes que viste cuando en una pelea de artes marciales mixtas están trenzados o en el suelo y el peleador levanta al otro hasta arriba lo levanta lo levanta levanta y después lo tira o se tira bueno ese peleador que lo levantó tiene una fuerza máxima de la hostia vos querés probar lo que yo te digo fácil hace lo siguiente mira hace esta prueba busca un compañero tuyo que pese lo mismo tu mismo peso que se acueste colocar los brazos así y que él se abrace con brazos y piernas y ahí levanta lo levanta lo y camina unos pasos no lo tires no lo tires pero camina unos pasos si logras hacer eso con alguien que pese lo mismo que vos significa que tu fuerza máxima está muy bien desarrollada al menos levantas tu propio peso luego acordate que los peleadores de artes marciales mixtas hacen eso muchas veces varias veces después de haber recibido unos cuantos tortazos y ya cansados por la pelea imagínate la fuerza máxima cuando también se ve desarrollada o cuando la necesitas cuando vas a golpear en un puñetazo ya no un luchador sino un boxeador o también un peleador mixto la fuerza máxima va a depender va a definir el impacto de tu golpe un peleador liviano un mosca jamás por más que tenga la técnica depurada por el maestro rogi o por el maestro splinter de las dos tortugas ninja que tenga la técnica más depurada del mundo otra a finito lópez el boxeador mexicano y que le dé un golpe a un peleador pesado como mike tyson no lo va a noquear no lo va a noquear y que diría un purista de la técnica a lo que pasa que si mejora la técnica la 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 que le vas a mejorar la técnica finito lópez no lo que pasa que si tu fuerza máxima es de 50 kilos y con 50 kilos de fuerza máxima por más técnica velocidad reacción y lo que sea que le pegues a un peso pesado no lo vas a voltear por eso si vas si pretendes pelearte con alguien más pesado que vos te conviene aumentar la fuerza máxima si vos sos un peleador de ring capaz quizás que te vaya bien ahora si vas a pelear en la calle por ejemplo y aparece un tipo enorme vas a tener que decirle estimado señor asaltante usted es muy grande para mí llame un compañero suyo que pese lo mismo porque si le pego no le hago nada fuerza resistencia es la otra fuerza que tenés que desarrollar es la capacidad de mover un peso grande durante un tiempo prolongado o de resistir una fuerza contraria un sometimiento esto es lo que hacen los culturistas colocan un peso alto ya no desde un rm no el máximo como la fuerza máxima como los strongman más bajo 80% 90% del peso y lo mueven 8 12 o 15 veces eso es fuerza resistencia porque tiene mucha fuerza pero además resiste cuando utilizas esa fuerza bueno por ejemplo por ejemplo cuando estás en lo que le llaman el clinch que están trenzados y los dos están haciendo fuerza ya luego de los tres segundos ya no es fuerza máxima porque la fuerza máxima empieza a caer luego de los tres segundos ya hay fuerza resistencia el primero que decline la fuerza resistencia o que le falle el otro le gana la posición cuando uno te está intentando someter y vos estás tratando de que no te someta los dos están haciendo fuerza resistencia el primero que venza o safás o él te entra y una vez que te entró cagaste una vez que la técnica está aplicada rarísimo ok es necesaria puff si será si no tiene fuerza resistencia al menor clinch al menor cuerpo a cuerpo cuatro segundos te rendiste y te derribaron o te sometieron ok fuerza explosiva fuerza explosiva es está relacionada al máximo reclutamiento de unidad de motor en el menor rango de tiempo la fuerza explosiva es la capacidad de aplicar tu fuerza máxima en el menor rango de tiempo posible porque vos podés tener mucha fuerza máxima como un strong german viste los hombres más fuerte del mundo tiene una fuerza máxima de la de las de las masitas ahora vos crees que ese tipo puede aplicar esa fuerza explosivamente no no tiene no tiene explosión no tiene fuerza explosiva él te empuja y te podrá dar vuelta a un tanque de guerra pero el tiempo de reacción es lentísimo porque porque él no ha desarrollado la fuerza explosiva que la fuerza explosiva se la trabaja a través de ejercicios de transferencia con trabajos de red paus pero sobre todo ejercicios de transferencias que apuntan a estimular el cerebro para que los impulsos en ejercicios aumenten y que vos puedas rápidamente aplicar esa fuerza no es no es tan importante tener fuerza como también es importante poder aplicarla rápidamente ok las dos cosas son importantes también la resistencia necesitas tener resistencia pero qué tipo de resistencia aeróbica o anaeróbica las dos las dos necesitas tener resistencia aeróbica y anaeróbica yo sobre esto hice un vídeo entero y te lo dejé abajo que si te acordás en ese vídeo está esta imagen que yo acá planteo en ese vídeo que si después lo miras explicaba que ahí hay dos tipos de resistencia distinta uno tiene resistencia aeróbica que es el peladito el flaco y el otro tiene resistencia anaeróbica uno es un corredor de fondo y el otro es un sprinter uno resiste grandes carreras muy largas una hora 50 kilómetros a una velocidad moderada constante continua mientras que el otro aguanta carreras cortas 100 metros pero tiene una explosividad que es un cohete pero se cae rápido cuál necesitas vos para una pelea y las dos las dos porque porque fíjate vos esto si no tenés la resistencia del corredor de fondo al primer round te cansas te cansaste pero si no tenés la resistencia de las del anaeróbico de las explosivas lo que te va a pasar es que se te caen los brazos o te aflojan las piernas un boxeador por ejemplo que no da patadas y que no hace clinch es totalmente distinto el entrenamiento un boxeador de la cintura para abajo es el peladito el calvo y de la cintura para arriba es el otro porque porque las piernas únicamente tienen que aguantar aguantar 12 rounds 9 rounds aguantar no hacen otra cosa más que aguantar por eso ellos saltan a la cuerda por eso las piernas le quedan finitas como dos cigarros así porque son células rojas de aguante pero una patada no te da no tiene fuerza en las piernas para pegar patadas no tiene reacción no tiene explosión porque no la necesita pero vos si vas a si sos un peleador mixto lo necesitas ahora la que lo necesitas ahora le creo necesitas porque las patadas porque aguantar los derribos por eso llevar al suelo un boxeador es una papa facilísimo un jiu jitsu 0 un judoka a un boxeador lo lleva al suelo con una facilidad necesitas tener de las dos muchos entrenan únicamente la de este lado la cardíaca la roja y después dan dos o tres golpes se trenzan un poquitito y se cansan y dicen pero qué raro parece que se me sale el corazón por la boca y yo corro 10 kilómetros claro pero que tu resistencia es aeróbica y lo que se te cansó fue el anaeróbico pero abajo tengo un vídeo completo hablando de esto bueno como entrenamos uno y otro que en ese vídeo está pero también te lo voy a decir acá en uno ejercite entrenamientos de fondo en el otro entrenamientos de potencia como los sprints como lo en entrenamientos burpees etcétera etcétera suplenes o como se diga agilidad agilidad otra de las palabras que a mí siempre me hizo ruido en la cabeza dice un artista marcial tiene que ser ágil que es ágil porque una vez recuerdo que vi en un en el manual de un auto que decía agilidad tanto el auto es ágil que si el auto no hace nada agilidad que es la agilidad ya que chan es ágil viste que ya que ya tiene todos los componentes ya que chan es que es agilidad vamos la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz de vuelta el diccionario la real academia española dice que es la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de una posición a otra de una manera eficaz ahora entiendo claro si un peleador tiene que ser ágil pero ahí te das cuenta de que ágil no es solamente como ya que chan en arriba que cambia que cambia que se agacha sino que también ágil es un jiu jitsu 0 o un peleador mixto que en el suelo tiene la habilidad de cambiar de girar a veces vos ves en la pelea que quedan todos torcidos giran o sea eso es agilidad cómo desarrollar la agilidad uff qué complicado esto es muy complicado pero te voy a decir lo siguiente mira de acuerdo a mi experiencia primero la agilidad la vas a desarrollar haciendo todo lo anterior porque en sí la agilidad es un cómo decirlo es un conjunto de cualidades físicas que todas juntas y en sinergia dan una persona ágil una persona veloz una persona habilidosa etcétera etcétera ahora en cuanto a ejercicios en lo que es personal y de la gente que he mandado a entrenar y de los ejercicios que puse en el curso que están destinados a la agilidad están los ejercicios pliométricos pliometría yo no sé si ustedes han escuchado así lo puse acá así puse bueno yo no sé si ustedes han escuchado que cus da mato el entrenador de mike tyson hacía mucho énfasis en los ejercicios de pliometría ejercicio de pliometría hay un montón y si bien no están enfocados directamente a la agilidad porque por ahí puede haber algún ortodoxo que me diga pero los ejercicios de pliometría no son para agilidad yo no dije que fueran yo dije que basado en mi experiencia y es mi problema he descubierto que haciendo determinados ejercicios de pliometría adquirís agilidad son muy buenos para agilidad burpees cambios de saltos ejercicios que algunos son incluso balísticos te dan muy buen desarrollo de la agilidad por eso te sugiero si compraste mi curso hay ejercicios de pliometría de saltos de cambios está relacionada a la extensión y a la fuerza que se genera cuando estirás un músculo de retorno pero bueno hay básicos si no próximamente voy a sacar algún vídeo más y si no buscar en internet ejercicios de pliometría y es un muy buen componente para poder desarrollar la agilidad en mi curso están los básicos y están justamente con este objetivo psicología psicología órale psicología es importante pero si lo será también abajo deje el link hay un vídeo completo de una hora hablando de la psicología pero que de los nervios y de los miedos en ese día hablé porque creo que hay que tener en cuenta y en claro la diferencia que hay entre los nervios y el miedo mucha gente te dice quiero superar los nervios y yo le digo los nervios son el efecto de una causa la causa es el miedo por eso nosotros no tenemos que atacar el efecto tenemos que atacar la causa pero si definitivamente tenemos que atacar los miedos para superar los nervios para ello que hay bueno y creencias limitantes creencias limitantes las creencias limitantes son importantísimas superarlas las creencias limitantes son un factor fundamental creencias limitantes en contra y creencias limitantes a favor tuyo que quiero decir con esto bueno hay gente que tiene creencias limitantes en contra o sea piensa que no está capacitado para tal o cual cosa o que esto que aquello no es para él que sabes que esa aproba no porque probé y me fue mal pero capaz que probaste de manera incorrecta capaz que tu instructor tu profesor o tu maestro quien te transmitió no te lo transmitió de la manera incorrecta correcta capaz que el que era malo era tu profesor o tu instructor probá con otro probá con otro no te sesgues no te cierres tu vida por una persona a lo mejor vos no era mal alumno a lo mejor él era mal profesor o mal maestro ahora si probas una otra y otra vez y capaz que no y bueno acá quizás quizás tu creencia limitada es al revés es que vos crees que tenés que poder todo y la realidad amigos y amigos y amigas es que no todos nacimos para todo algunos nacieron con cualidades para correr otros no yo no otros nacieron con la cualidad para nadar otros no algunos nacieron con la cualidad para el canto yo no otros nacieron con la cualidad para hablar en público otros no otros nacieron con habilidad para bailar otros no algunos nacieron con habilidad para el boxeo otros para el judo otros para el jiu jitsu otros para el kung fu otros para las artes que se yo quizás la creencia limitante es que te hicieron creer o te metieron en la cabeza de que todos podemos todo lo que nos propongamos porque los límites del cielo y porque lo único que tenés que creer es creer y que el que quiere puede que 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 pastores religiosos hechos coaching motivacionales eso es falso no todos nacimos para todo no tenés por qué ser bueno para todo o quizás justamente eso para lo que vos querés y lamentablemente no naciste con las cualidades eso no quiere decir eso no quiere decir que no puedas buscar profesionales y llevarte a vos mismo al límite de lo que puedas lograr pero no te frustres porque por más que vas con profesionales no llegas a ser un físico culturista porque quizás no naciste con la producción de células satélite suficiente para ser un físico culturista o no te frustres si vas y por más que vayas a la profesora de canto y cantes diez años de clase después salgas a cantar y no le gusta a nadie porque quizás no naciste con el don del canto me explico entonces hoy por hoy nos han bombardeado para vendernos cursos motivacionales de que vos podés todo tenés que creerlo y ya está no no o sea eso es filosofía barata la realidad es que la biología la fisiología la anatomía la ciencia nos dice de que hay gente que más habilidos para una cosa y hay otros que son más habilidosos para otro entonces para poder superar tus límites tenés que eliminar miedos y nervios pero también creencias limitantes la meditación el yoga el tai chi que se yo el chico son muy buenas muy buenas terapias yo en el curso puse mi curso de meditación para que aprendan a meditar porque también escucho mucha gente que me por por qué agregué el curso de meditación al curso va junto con todo el pack va mi curso de cinco clases de meditación simple porque me canso de escuchar gente que dice yo medito y cómo meditas no me siento miro reflexiono eso no meditar eso no meditar llamarle reflexionar si querés bueno pero a mí me hace bien eso es otra cosa y te lo respeto te lo respeto porque al final hay que respetar el derecho de vida irrestricto del prójimo pero el pan es el pan y el vino es el vino esto es un silvapén un marcador y esto es un control remoto entonces por eso fue que lo agregué porque si querés que te dé los resultados de la meditación tenés que meditar simple por eso fue que lo agregué a ver bueno acá ya entramos en el compendio de los otros tres que agregué yo flexibilidad flexibilidad fundamental fundamental sin flexibilidad ahora amigos y amigas flexibilidad de músculo de tendones de ligamentos de tejidos blandos de piel de piel y hasta flexibilidad ósea porque el hueso no solamente tiene que ser duro también tiene que ser flexible el hueso es un tejido vivo no es un tejido muerto claro la flexibilidad ósea está más relacionada a la nutrición a la nutrición por eso cuando yo hable en estos tres días los sarms por ejemplo esto de lo que voy a hablar en el día número 3 tienen la capacidad de unirse a los receptores androgénicos del hueso para poder generar anabolismo y que el hueso se torne fuerte y flexible porque está hecho para evitar la osteoporosis y demás pero eso lo vamos a ver en el día número 3 después flexibilidad ahora vean la palabra que puse flexibilidad contractil contractil porque contractil porque contractil por lo siguiente algo flexible es un material que tiene la capacidad de elongarse algo contractil es algo que tiene la capacidad de volver al lugar en las mismas condiciones en las que salió y eso es totalmente distinto la viejita de yoga el viejito de yoga que pone la pierna acá y hace ahí todo eso es muy flexible por lo cual sería bueno que nosotros sigamos los consejos de ellos para adquirir su flexibilidad pero ojo yo te sugiero de que si vas a seguir los consejos del viejito de yoga recuerde que vos no sos un viejito de yoga a menos que la flexibilidad la quieras únicamente para sacarte fotos estilo jean claude van damme abierto de pierna y después subirla a instagram colocando frases abajo de el guerrero el camino del guerrero es el si quieres para eso sí seguir los consejos del viejito de yoga pero si vos te vas a subir a un ring te vas a colocar unos guantes y te vas a dar de hostias con otro tipo y vas a intentar noquearlo de una patada te sugiero que sigas los consejos de gente que lo ha hecho big super full wallace mirkot filipovi crocov andy hook el samurái de los ojos azules entre otros tantos tipos que son tan flexibles como contractiles y a veces incluso son más contractiles que flexibles ok necesitas flexibilidad y contractilidad abajo también hay un vídeo hablando de eso pero qué entrenamiento tenemos tenemos para la flexibilidad veamos elongación estática que es la básica la base necesitas tener en el curso yo metí seis vídeos con todo tipo de flexibilidad porque es importante mira si lo considero importante seis vídeos le metí en el curso de flexibilidad estática la asistida es esa en la que llevas el cuerpo una posición bajadas o vas a donde tengas que ir y ahí quedas unos cuantos segundos que el material queda asistida la asistida esa por ejemplo no la puse en el curso porque es la que hacen en todos los gimnasios en los con es digamos como la más vieja de todas la asistida es por ejemplo cuando vos llevas el cuerpo una posición tu compañero te empuja y te o sea asistida y te asiste ejerce presión esa es muy buena muy buena porque vos imagínate que vos llevas el cuerpo a la posición el tejerse presión y vos lo que tenés que hacer es aflojar es toda una una técnica que que después vamos a hablar si quieren de ella porque es básica los artistas marciales y creo que es la que más se hace en los gimnasios de arte marciales porque a cualquier kung fu karate taekwondo a donde sea vos ves el practicante con la pierna arriba del hombro de tu compañero y tu compañero llevándote hacia arriba bueno eso es elongación asistida hay mil técnicas si la vas a hacer en tu casa no tenés un compañero es más complicada pero también se hace por ejemplo hay técnicas con toallas o con cintos o cuerdas en la que vos te llevas al pie lo tiras te colocas la pierna hay un montón de técnicas hay un montón pero bueno esa es como que si bien es muy buena es un poco más compleja por eso la dejé para otro curso dinámica es la que viste que la estática o pasiva es la que vos llevas y quedas bueno la dinámica vos llevas el cuerpo retenes un par de segundos y volvés a cambiar hay un dinamismo y la balística la balística que es la que le das son ahí le das al tendón le das y al músculo le das golpes golpes en el vídeo hablando de elongación expliqué muy bien en qué momento hacer cada elongación porque mi sugerencia es que hagas las cuatro cuál es mejor las cuatro no hay una mejor pero si hay una forma adecuada de hacer cada una y un momento adecuado el que venga y te diga no 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 mira saca todo eso la mejor es anda a venderle a otro anda a venderle a otro acá no vengas a vender porque si vamos a hablar científicamente a través de lo que sabemos las cuatro tienen su utilidad y son de mucha 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 utilidad en un momento determinado por eso una puede ser antes de entrenar otras después de entrenar otra sola ahora lo importante y medular es que además de que hagas las cuatro en el momento que tengas que hacerlo dediques un apartado en tu día para elongar una hora no es elongación no es elongación no es elongación 15 minutos después del entrenamiento eso no da resultado los resultados vienen cuando entrenas una hora por lo menos día por medio si sos una persona que genéticamente genéticamente ya tiene elongación natural quizás haciendo cinco minutos lo logres pero bueno no es para vos este consejo es para que el que lo necesita en un momento determinado una persona me dijo no porque no hace falta elongar tanto porque con cinco minutos y después aunque no elongas por diez años la elongación se mantiene porque mira yo pasé cinco años pero mira como me abro de piernas yo lo miré y le dije tenés razón en tu caso porque tenés buena genética porque tenés la genética para no porque no sé qué cosa y como me di cuenta de que ni siquiera conocía el significado de la palabra genética le dije para que entiendas lo que significa la palabra genética te voy a invitar a lo siguiente viste tu físico y esta persona era así como esta escoba así de flaca así de flaca claro su única fortaleza era la elongación le digo bueno yo te voy a contar algo yo no entreno por seis meses y mantengo esta masa muscular y después entrenando 20 días y después entrenando 20 días lo que pierdo lo recupero yo te invito a que vos hagas lo mismo pase seis meses sin entrenar y adquieras la misma masa muscular que tengo yo no porque vos porque porque sos grande es el mismo concepto no porque vos te capaz que tomás esteroide listo ahí entramos con las agresiones listo como no te puedo ganar este peleo me entienden entonces todo esto va para aquellos que no tienen genética si ya tenés genética natural que haces sacar endurecer y acá llegamos casi al final cuando yo digo endurecer claro así tenés razón faraón porque hay que endurecer los nudillos y la tibia hay los codos también entonces yo te digo sí y no sobre cómo endurecer los nudillos y la tibia hice un vídeo que creo que dura 20 minutos que te voy a dejar abajo en la descripción cuando terminen me dejan colocar me dan cinco minutos para que yo coloque y van y miran todo lo que quieran pero no no estoy hablando de endurecer nudillos y tibia porque para eso que es muy importante vos tenés que tener en cuenta de que por ejemplo si sos un boxeador un peleador mixto los nudillos no lo endurecen vos necesitas endurecer mucho más que eso yo te pregunto vos vas a tener una bala firme o necesitas que toda la pistola sea buena toda la pistola aceitada no vos necesitas que toda la pistola esté aceitada vos necesitas fortalecer tendones ligamentos articulaciones vos no necesitas endurecer los nudillos vos en el necesitas endurecer todo el puño y la muñeca y el antebrazo y el codo por eso es un error mitológico un error mitológico sacado de los vídeos que muestran a los maestros de karate del tiempo de antes pegándole todo el día la maquiwara creer que únicamente que te quedan los nudillos hinchados así de pegarle que te queden viste los nudillos de este tamaño ya está endurecí no vos necesitas endurecer todo lo que pasa que son maestros hacían más ejercicios de endurecimiento un montón de cosas más en él por ejemplo en el curso en el curso yo puse algunos entrenamientos con pesas rusas para aquellos que compraron el curso ya lo vieron aquellos que no compraron el curso les muestro si me permiten vean acá y uno bueno ahora me están escuchando a mí por la parte del curso pero como te lo son entrenamientos con pesas rusas en donde más se le voy a sacar el volumen a lo pesado a los fuentes multimedia acá saqué el volumen de la fuente multimedia listo eso es entrenamiento con pesas rusas para fortalecer rodillas tobillos muñeca hombro ligamento codos hay un montón de ejercicios y bueno el ejercicio 8 hay un montón de ejercicios que van destinados y apuntando a fortalecer toda el arma no sólo los nudillos por eso tienen que tener en cuenta tienen que tener muy en cuenta que el fortalecimiento el fortalecimiento d ahora sí por eso es que tienen que tener en cuenta que el fortalecimiento es de toda el arma y ahí en fortalecimiento si van a ver el vídeo luego que termine este que dejé abajo está muy relacionado también lo que es la alimentación la alimentación es crucial en esto porque no se trata sólo de romper o de dañar sino que se trata de recuperar vamos a ver entonces el último punto creo que está o me parece que este era el último punto así bueno este era el último punto que quería tratar recuerden que estos temas están profundizados abajo en el día número ahora voy a mirar si hay alguna pregunta para responderles respondo recuerden que la semana que viene van a ver tres días de directo en el primer directo abierto para todos los suscriptores voy a hablar sobre potenciadores naturales vamos a hablar de productos naturales que te pueden ayudar a potenciarte desde ginseng jengibre etcétera 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 ya que va cada uno en el día número 2 también para suscriptores para todo abierto a todos vamos a hablar sobre suplementos porque hoy por hoy todo el mundo me dice white protein white protein web pero vos sabes que el white protein por ejemplo es lo último que yo le mando a los artistas marciales solamente a veces en última instancia y generalmente no les mando white protein pero no porque sea malo no existe malo es buenísimo sino porque no lo necesitan tanto como si necesitan otro tipo de suplementos que van específicos específicos para un peleador y sobre eso voy a hablar en el segundo día y en el tercer día que va a ser únicamente para miembros o sea para aquellos que fueron y pusieron unirse anda a donde dice suscribirse y poner al lado unirse y te unís para los tres para cualquiera de los tres cinturón blanco azul o negro vamos a hablar de química voy a explicarte todo sobre los esteroides de qué se trata cómo entender los esteroides por qué lo toman los peleadores porque se aplican terapias de esteroides y te voy a hablar sobre los arms que es algo que se ha demostrado que tiene muy poco efecto secundario muy mucho resultado y que es algo que se puede llegar a echar a mano cuando estás para las ligas mayores para competir si sos amateur capaz que no lo necesites pero también te va a poder servir la información porque eso no son suplementos o medicamentos para deportistas son para personas con enfermedades tercera edad gente inmunodepresiva etcétera que luego lo utilizamos los deportistas porque si sirve para uno sirve para otro bien hasta acá llegó voy a bajar para ver si hay alguna pregunta los voy a mirar a ustedes a ver qué me dicen si tienen alguna pregunta y si no hay ninguna pregunta voy a a cerrar cómo puedo generar una fuerza de golpeo como la de mazutazo llama que votaba los cuernos del toro ha endurecido mucho tiempo pero ni siquiera puedo romper bloques a primero perturbada chan que empieces a compararte con mazutazo llama aparte mazutazo ya yo te decir la verdad hay una historia que me le mandó un sensei de kyukushin de muchísimos años que le creo que dice que en realidad mazutazo llama únicamente un cuerno rompió si vos buscas filmaciones es siempre el mismo toro siempre el mismo cuerno y que luego el cual bruce lee lo hiciera en su momento hizo todo un 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 marketing alrededor de ese cuerno y ese toro para que pareciera que le rompía los coros a los toros los a los toros como para vender el arte algo que estuvo muy bien hecho yo lo felicito yo lo felicito pero en realidad no trates de ser como mazutazo llama eran otros tiempos era otra alimentación nunca tomó una coca-cola y vos y nunca tomó esto y en otra genética y era otra persona lo que sí te digo es que tienes que tener en cuenta el entrenamiento progresivo mazutazo llama lo hizo más de 30 a 40 años y la alimentación te sugiero te sugiero que veas el vídeo que dejé abajo colgado que voy a dejar en 10 minutos 5 minutos dames que voy a dejar abajo en la descripción sobre la alimentación y sobre los entrenamientos que tenés que hacer para endurecer y no esperes ser como mazutazo llama kevin suárez hola hola tú la shit o sea que tengo que hacer todo esto todos los días hacer un ejercicio de transferencia otra cosa no 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 tula lo más caro que vende un entrenador no son los secretos de los entrenamientos porque los entrenamientos están todos en internet hoy yo vender un entrenamiento como exclusivo está todo en internet lo más caro que vende un entrenador y que es por lo que más te cobre un entrenador es por la planificación adecuada y correcta de tus entrenamientos y ahí está la clave y ahí está la falla ahí está el gran el kit de la cuestión saber combinar cuando tenés que colocar fuerza máxima cuando elongación cuando explosividad cuando transferencia porque las células se agotan mi hermano no no poder hacer primero se hace cinco minutos de cada cosa todos los días no llegas a nada no llegas a nada yo te estoy hablando de elongar una hora calcula le tenés que vivir solo para eso como monje yaolín bueno abro paréntesis si querés un pero un peleador profesional de mma o de kickboxing de lo que sea tenés que vivir para eso lo siento es como un culturista cuando vienen y me dicen faraón quiero ser culturista dame la rutina entre la mente perfecto qué haces de tu vida bueno mira yo entro a trabajar a las 7 de la mañana salgo a las 6 de la tarde está listo no es para vos no 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 creces no el culturista se levanta y se acuesta vive y respira culturismo el peleador de mma nace y se acuesta vive y respira mma vive para eso entonces hay la gran limitante de mucha gente que quiere compararse sin tener la misma característica capacidad cualidad y tiempo y dedicación y dinero bien por eso no no es todos los días todo a ver qué tenemos maximiliano guirre excelente faraón saludos querido manuel larro qué parte de la rodilla se golpea a bueno eso es algo chata algo técnico eso es algo ahí tenés que preguntarle al maestro que te enseña a golpear o sea que se golpea para que me pregunta para endurecer o para para golpear no eso es alguna una técnica manuel quique enrique faraón no conozco de eso de ser no conozco de eso de ser parte del canal pero es seguro pagar y ser parte del canal como lo del cinturón seguro sí sí seguro es es fácil manuel quique a ver te lo resumo así rápido youtube te da la posibilidad me da la posibilidad a mí como como creador de contenido de ofrecer un contenido exclusivo para aquellos que quieran dar un aporte al canal los aportes están divididos en tres va desde un dólar con 99 por mes que es nada aparte pero mira lo pone hace clic en unirte y hay un vídeo yo explicando te el otro cinturón azul que es un nombre de fantasía es un nombre de fantasía le podía haber puesto faraón nefertitis y lo que sea pero pero artes marciales entonces me da la posibilidad a mí de ofrecerles materiales o aportes diferenciales entonces en lugar de yo cobrarte como les cobro la mayoría una asesoría esto lo otro a los que se hacen miembro les doy cosas diferenciales por ejemplo no voy a hablar de esteroides y de sanos abiertamente primero porque muchos países son ilegales segundo porque youtube seguramente me va a bochar el vídeo o sea por lo menos me bajan no me bajan monetizar lo capaz que no me lo baje porque voy a decir palabras como efedrina cocaína marihuana porque voy a hablar tengo que voy a hacer comparativas de esteroides y ya el hecho de que yo diga cocaína ya salta una alerta pero porque youtube dice no porque es caca y yo honestamente tengo que te quiero enseñar porque ocultarte decir no comas esto porque no no te voy a decir porque es malo no no mira no comas esto porque esto te genera esto es así actúa después bolegi está la posibilidad que lo elijas sos tonto bueno es otro problema pero yo no creo que alguien con conocimiento caiga en el error los que caen en el error son por no tener conocimiento el conocimiento os hará libre siempre 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 por eso es que yo voy tanto contra las religiones muchas veces a pesar de ser muy místico y religioso porque no preguntes herejía te vas al infierno no no que no pregunte voy a preguntar si el conocimiento se hará libre la ignorancia estará esclavo a ver qué tenemos por acá pero bueno resumiendo anda donde dice unir unirse al botón dale clic y ahí vas a entender todo saludo farao me gustó tu vídeo gracias vale muy bien gracias por el consejo disculpa última pregunta disculpa que está bueno o malo es un masaje de relajación después de hacer ejercicios bien muy recomendable igualmente asesorate con el quinesiólogo porque no todos los días podés hacerte masajes y tampoco es recomendable determinados masajes como el jazz su luego de hipertrofia pero si amigos y amigas nos vemos la semana que viene con los directos sobre alimentación suplementación y esteroides anabolizantes androgénicos el poder de la naturaleza el poder de la biología y el poder de la química chau y como dice mi amigo maximiliano aguirre los quiero